¡Vamos, Lido! ¡Vamos, Argentina, viejo! ¡Vamos! Te voy a explicar qué te puedo decir. Se está por jugar una nueva semifinal del mundo. Argentina está a un pasito de poder concretar un nuevo paso a una final. El sueño de todos nosotros. Y este plantel que tanto nos identifica está más cerca y hoy tenemos que ganar. El estadio es un lleno absoluto. Es un 90-10. Muchos brasileros alentando a la gente de Croacia. Pero nosotros nos hacemos fuertes de la mano de la localía gritando y alentando. Allá está la familia Messi. Su mamá, Antonella, los hijos. ¡Azul! ¡No, por eso es así! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Selección! ¡Hoy te vinimos a alentar! ¡Para ser campeón! ¡Hoy hay que ganar! ¡Ojuremos con gloria morir! ¡Ojuremos con gloria morir! ¡Vamos! ¡Vamos, Argentina, viejo! ¡Vamos, Dibu! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Para ser campeón! ¡Hoy hay que ganar! Calienta y canta la primera dama y nos encolumnamos todos detrás. 10 minutos y la gente, escuchen. En todos los partidos, en absolutamente todos los partidos, en el minuto 10 siempre se recuerda a Maradona. Partido muy parejo en 10 minutos, la tenencia es compartida, no hubo situaciones de riesgo. Me gusta lo que estoy sintiendo, hermano. Juegan y tratan muy bien la pelota estos. ¡Ya empezamos! ¡Ya empezamos de verdad, viejo! ¡Bien! ¡Y de nota lo que está jugando Maristán! No me gusta nada. No me gusta. Hoy hay que ganar y ser primero. Esta hinchada loca deja todo por la copa. La que tiene a Messi Maradona. 20 minutos, muy parejo. Más tenencia de Croacia, es verdad. Pero una tenencia de tres cuartos de cancha, en mitad de cancha. Argentina no logra encontrar la pelota. Hay que seguir tranquilo, pasito a pasito. ¡Bien igual, bien igual! El mediocampo croata está siendo protagonista de este primer tiempo. Acaban de cobrar final para Argentina. ¡Bien igual, bien igual! ¡Bien igual, bien igual! Estoy arruinado la garganta Pero llegó el 1 a 0 Lo estoy viendo en la repetición Final, excelente Pateado, techo del arco Gol en semifinal Gol en todos los partidos, estoy enfermo Recién comienza el partido 34 minutos Estoy medio vagá Y Argentina ya gana 1 a 0 León Messi Con la vuelta vamos a dar Vení, vení Canta conmigo Que un amigo Se lo encuentras Que de la mano De León Messi Con la vuelta vamos a dar Otro partido más donde Argentina Comienza ganando Argentina hace mucho tiempo que no está Comienza en desventaja Esto nos gusta, nos sirve Nos sienta cómodos Porque en el Maracaná La final con los brazucas La voy a ganar papá Ahora no volvimos a ilusionar Quiero ganar una ventana Quiero ser campeón Pujar Y a Diego Quiero ganar una ventana Que no nos siguen Alentándonos a Leonis Está loco Está loco Y seguían y no lo paraban, y seguían y no lo paraban, ¡está loco! ¡Macho! ¡Ahora no volvimos a ilusionar! ¡Quiero ganar la tercera! ¡No! ¡Foxai! ¡Foxai! ¡El fantasma del 2 a 1 no! ¡Por favor! ¡Fantasmas del 2 a 1 no! ¡Foxai! 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 ¡Fox Camina a la mitad de campo, a la mitad de cancha Y Argentina no reacciona Necesito el 3 a 0 ¡Noooo! ¡Noooooooo! ¡Golazo por favor! ¡Qué golazo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Qué pedazo de gol! ¡Qué pedazo de gol, hermano! Leo Messi, toda la vuelta vamos a dar Vení, vení, canta conmigo Que un amigo vas a encontrar Que de la mano Leo Messi, toda la vuelta vamos a dar Ya lo ve el que no salta ¡Es un inglés! ¡Y ya lo ve! ¡Y ya lo ve! ¡El que no salta! ¡Es un inglés! ¡Ni me voy a querer! ¡Fuera caerlo! ¡Cumberto! ¡Ok! Olé, olé, olé Olé, 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 olá Olé, olé, olé Cada día te quiero más Hoy pa' ilusionar Quiero ganar la tercera Quiero ser campeón mundial Una leyenda Respeto para el 10 Esta vez el duelo Quedó para Argentina ¡Vamos! ¡Claro, Leo! ¡Final del punto! ¡Final del punto! No tengo palabras Para describir la emoción que genera Saber que voy a estar presidente De una final del mundo Que seguir un partido Que uno siempre sueña Que uno siempre soñaba vivir Pero más por estos pibes Porque como siempre digo Uno quiere que Argentina Sala campeón o que le vaya bien Por este grupo De jugadores que también los representan Es una verdadera locura Una emoción No lo puedo creer Después de casi un mes De estar en Qatar Que realmente la final Se va a terminar dando Dentro de un par de días A ganar Que esta barra Y no me da No te deja No te deja De alentar Vamos, vamos Argentina Vamos, vamos A ganar Que esta barra Y no me da No te deja No te deja De alentar No te deja No te deja No te deja No te deja No te deja